¿Qué tal amigos de ADNoticias? Los saluda una vez más Isidro Achey. En esta ocasión quiero hablar del panorama local de los partidos políticos, pues a diferencia de lo nacional, poco sabemos de las tendencias o de la forma que actuarán en el Estado de México. Y eso porque sus líderes prácticamente han estado escondidos. Hay una especie de calma que no precisamente da tranquilidad. Vayamos partido por partido. El pan, el gran líder moral, Enrique Vargas. Sin embargo, más allá de eso sabemos poco. Quizá en el Valle de Toluca hay un candidato que le va ganando la carrera a sus contrincantes, pero más de eso no sabemos absolutamente nada. El PRD, el PRD más callado que nunca, y es que ni sus líderes locales ni sus líderes nacionales parece que prestan atención. Y si el PRD quiere sobrevivir, tiene que sobrevivir en el Estado de México. No se puede olvidar que es el Estado con mayor número de electores. El PT, el PT es el perrito faldero del partido del presidente, Morena. El PT tiene que ir en coalición si quiere conservar su registro. Ese registro que hoy día, por cierto, no debería de tener. Nueva Alianza, un panorama similar. También irá con el partido del presidente. Si bien a nivel nacional ya no cuenta con registro, sí lo cuenta en el local. Y debemos decir, su presidente está muchísimo más activo que el resto de presidentes. Incluso con formación continua para sus militantes. Movimiento Ciudadano es lamentable en el Estado de México. ¿Y por qué es lamentable? Porque si bien en lo nacional tiene grandes líderes y tiene grandes caras y está acaparando grandes espacios, en el Estado de México no hay una sola persona o líder de ese partido que abandere su causa. El Partido Verde Ecologista de México prometió no ir en coalición ni alianza en ninguna de las presidencias municipales ni diputaciones locales. Sin embargo, su joven dirigente se ve muy cercano a otros líderes de otros partidos políticos. No sabemos si cumplirá realmente el ir solo. Morena tendrá que cuidar esa gran cantidad de municipios que tiene, esa mayoría en la Cámara de Diputados, pero se ve difícil y más si le apuestan a la reelección de tristes personajes que han hecho pésimas gestiones. Por ejemplo, Toluca y Metepec. ¿Y el PRI? El PRI tiene que darse cuenta de que ya estamos solamente a seis meses. El PRI tiene que dejar de estar de brazos cruzados como lo estuvo en el 2018. El PRI, si quiere recuperar su fuerza y quiere recuperar esas bases sólidas de la militancia, tiene que ponerse a actuar ayer, no mañana. Ayer ya tuvo que haber estado actuando, pero se le ve gris, se le ve con las manos cruzadas. Así veo difícil que aumente gran número de curules y de presidencias municipales. Un logro del PRI sería, por lo menos, pasar a 40 presidencias municipales y ganar más de una diputación local. En fin, ese es el panorama del Estado de México muy en lo general. Sin embargo, tendremos mucho tiempo para irlo analizando. Yo soy Isidro Shea, te agradezco que nos veas, te agradezco que nos compartas, pero sobre todo, te agradezco la oportunidad de reflexionar juntos. ¡Gracias!